hola bienvenidos a mi canal y bueno vamos a empezar un nuevo juego el assassin creed syndicate vamos allá no ¡Gracias! 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 ¿Pero qué ha ocurrido? ¡Su hermano! ¿Qué ha hecho esta vez? El asesinato de Chupen y salen todos los periódicos y... Por si fuera poco, alguien ha robado las planchas de impresión de los billetes. ¿Eso también es cosa de Jacob? Lo dudo mucho. Nadie confiará en el banco o en la moneda de Inglaterra. Habrá inflación. Revueltas. La producción se irá a América para abaratar costes. En resumen, Gran Bretaña está acabada. Jacob, has metido la pata hasta el fondo. Y si... Devolviera las planchas de impresión al banco. Bueno... Eso ayudaría. Es más, pondría en duda las historias sobre el asesinato de Chupen. Se recuperaría la confianza en la economía. Decidido. Gran Bretaña seguirá en pie. Si no es mucha molestia, ¿le importaría... destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación? Cuente con ello. No. Es por ayudarme. Acompáñame. Están usando cerca el dinero falso. Bueno, si se puede llamar falso. Resulta que es imposible diferenciar los billetes reales de los falsos con esas planchas de impresión. ¿Señora Aberlain? Si esto sale a la luz... En fin, ya lo he dicho. Cuando el pueblo no confía en la moneda, ya están empezando los disturbios. Freddy. Confío plenamente en usted, señorita Freddy. Vosotros dos, seguidme. No quiero que me roben de camino al carro. Los falsificadores. ¿Has visto las revueltas en el banco? Pueden hacer todo el ruido que quieran. No les daremos las planchas. ¿Qué más le dará? Si lo que lleva encima no es dinero, de verdad. Sí es de verdad, porque tenemos las planchas de impresión. ¿Has oído a la muchedumbre? Es como si todo Londres se revolucionara. No es cosa nuestra. No puedo creer que Jacob haya arruinado toda la economía. Mi padre tenía razón. Actúa sin pensar. Y no se arrepiente de nada. ¿Qué pasa con el chupeno? Sí. ¡Otra parte de la estación! Pero a vosotros nos ha venido bien, ¿no crees? ¿Y no le veo la nota que la policía venga a interrogarle? Puede que alguien lo haya visto entrar en el banco. ¡Hombre de Dios! No estarás preocupado, ¿verdad? Ve a tu conciencia. No soy un responsable de la muerte de Chupeni. Solo he sacado partido a una... situación accidental. Si es que tantear empieza a uslear dos trabajadores de negocios en el banco, Buen chico. 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 Ahora las llevaré de nuevo al banco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! Los periódicos londinenses dicen que no fue más que un engaño. No más revueltas. Hemos recuperado la confianza en los bancos. Esta noche patrullaré tranquilo. Señorita Fry, no sé cómo agradecérselo. Me alegro de haber evitado una catástrofe. Aunque Jacob debería de agradecérmelo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, dadle a la campanita, dale al botoncito y nos vemos el próximo día. ¡Adiós!